qué tal amigos feliz día aquí pues ya cocinando ya cocinando ya pues para para desayunar empezar el día esta mañana subí un subí un vídeo donde pues sin audio porque por ahí ando estrenando ando estrenando celular entonces es como todo cuando agarras algo de primero no le no le hayas entonces aquí mire lo que ando cocinando frijoles fritos mis amigos yo pienso que y de ahí estoy le digo experimentando algo con mi teléfono mis amigos ahora me marca que la batería está un poquito baja ahora de este lado déjeme le cierro aquí unos gabinetes que no se mire tanto le comentaba esta mañana subí un vídeo por allí y el vídeo trata de que prefieres ser pobre en méxico o ser pobre en eeuu en mi caso y en mi casa yo prefiero ser pobre en los eeuu de norteamérica los motivos no es uno son muchos deje voltear aquí mi comida porque la comida no como que no 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 detecta que uno está grabando un vídeo y se quema se pega la cazuela ahorita le voy a mostrar lo rico que me están quedando estos frijoles fritos mis amigos aquí cocinando frijoles fritos y ya después le vamos a agregar chorizo ay 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 bueno el vídeo de esta mañana le decía que prefieres ser pobre en méxico a ser pobre y en otro país como en este caso en mi caso en eeuu entonces yo prefiero ser pobre en eeuu déjenme le digo porque porque acá en eeuu aunque seas pobre traes tu carro aunque seas pobre tienes mejor pues tienes mejores servicios médicos por ejemplo le estaba comentando en un videito por ahí que subí que pues lo tengo que volver a quitar porque no tiene audio le comentaba y ando haciendo experimentos con un nuevo con mi nuevo celular y para acabar de regar no está nuevo lo compré usado pero que prefieres ser pobre en méxico a ser pobre en eeuu le comentaba esta mañana que yo fui al hospital mirando tantas personas como un servidor con medical con diferentes enfermedades y aún así aún así mis amigos el servicio de los estados unidos te atiende no te dejan morir como en nuestro país méxico así están las cosas por eso nosotros preferimos siempre estados unidos de norteamérica porque acá como le comentaba tienes una enfermedad no importa la enfermedad que tú tengas la medical te cubre y esas personas que ignorantes tiran hablan sin saber no pero es que son unos mantenidos los mantiene el gobierno perdónenme que lo desmienta aquí le voy a mostrar déjenme una botella de un bote de sal perdón aquí tengo un bote de sal un bote de sal cuando lo compré me costó vamos a decir dos dólares por ejemplo creo que me costó un dólar pero vamos a ponerle dos ok de ese dólar de esos dos dólares me quitaron los impuestos de los impuestos de los impuestos estatales que te quitan se usa un porcentaje para las carreteras arreglar las carreteras para cuando vas tú manejando tu carro vaya cómodo y tú vayas cómodo otro porcentaje para la policía para cuando tú les llames de que el vecino le está pegando a la vecina vengan inmediatamente antes de que la mate y aún así ningún país es perfecto sólo le estoy diciendo porque preferimos vivir en eeuu de norteamérica en lugar de vivir en méxico déjenme vuelvo a mis frijolitos fritos mis amigos ahorita le voy a enfocar a ver si a ver si los pueden mirar y así comemos así comemos los pobres los humildes pero en realidad mis amigos el tema disculpe que no le mire a los ojos mírame a las bocinas disculpe que no le mire a la pantalla le comentaba acá estoy volteando mis mis frijoles mis amigos este entonces le comentaba mire ser pobre en méxico a ser pobre en eeuu mil veces pobre en eeuu en méxico tienes cáncer diabetes tienes cualquier enfermedad derrame cerebral lo que sea el sistema de méxico te deja morir porque está muy mal su sistema que no hay dinero que no hay fondos y los presidentes de antes los presidentes de hace poco los presidentes de hoy en día los presidentes de siempre en méxico le echan la culpa una cosa le echan la culpa a otra pero es el sistema tonto que tienen el sistema tonto que tienen es de que si agarran dinero pero no saben cómo repartirlo y cuando lo reparten se lo dan a otro tonto que se lo va a robar se lo roban mis amigos y en eeuu no digo que a lo mejor no hay transita de vez en cuando en todas partes se cuecen abas pero le decía el sistema de eeuu si yo eche 20 dólares de gasolina o la sal que yo le dije vamos a poner los 20 dólares de gasolina me cobraron por cada galón un porcentaje y ese porcentaje vamos a decirle a un dólar le cortaron un cachito que lo están poniendo a un lado cuando ya se hagan muchos cachitos muchos dólares a lo mejor un servidor voy a ir al hospital hoy me siento muy mal este no puedo respirar van a agarrar esos muchos cachitos esos miles de dólares que a mí ya me quitaron y lo van a usar en mí mismo y lo que me sobre a mí que yo no use todo lo van a usar en una persona que gaste más entonces el gobierno es como los casinos el gobierno no nos mantiene nosotros mantenemos al gobierno al sistema para que el sistema nos atienda a nosotros es como cuando un hijo le da a su herencia vamos a decir el hijo pródigo le doy su herencia se fue lo malgastó vino llorando y hoy que vengo llorando que mira que no tengo dónde quedarme a vivir mira mi hijo no te preocupes aquí hay un dinero así es el sistema de los eeuu eso sin hablar del retiro un sistema maravilloso de que en cada estás trabajando en cada cheque te están te están quitando un porcentaje y al final de cuando ya te retiras de 64 66 años 62 a la edad que tú ya te quieras retirar se va a agarrar ese dinero que hoy en tu carrera en todo tu tiempo en tus 40 años de trabajo te quitamos 200 mil dólares pero esos 200 mil dólares el gobierno los tenía prestados a rédito a empresas a quien sabe a quién y ganaron tanto dinero entonces de ahí te vamos a estar dando vamos a decir mil dólares por mes para que esa persona mayor de edad no tenga ya que trabajar no tenga ya que andar pidiendo limosna no tenga que andar como en otros países que llegas a viejo y a pedir limosna porque tus hombros ya no pueden trabajar eso es lo que yo les comentaba amigos pobre en méxico a pobre en eeuu 300 mil veces más pobre en eeuu un consejo con su amigo carlitos y es la realidad porque los hispanos pensamos así porque los mexicanos pensamos que preferimos ser pobres en eeuu a pobre en méxico está claro porque en méxico los doctores te dejan morir si no tienes dinero así despacio mis amigos el doctor te va a dejar sino morir si no tienes dinero eres pobre tienes una enfermedad grave no te podemos atender bien con otro el otro te manda con otro y así te trae como una bolita y así está el sistema más mis amigos así que se los dejo de tarea su siempre amigo carlitos saludos